El curso se presenta como un nuevo reto para la universidad, puesto que hemos puesto en marcha este año nuevas titulaciones, muchos grados dobles. También este año tendremos el primer programa de doctorado y tenemos también nuevos programas de máster. Hay que consolidar el trabajo hecho el año pasado, que fue ya la puesta en marcha de la universidad, y consolidar también claustro y procedimiento. Yo tengo que saber desarrollarme como persona y ellos me van a enseñar unos valores en base a los que yo voy a desarrollar mi vida y mi futuro laboral. Este primer día del recho de vuestra vida.